El lenguaje es una de las características más importantes que nos separan del resto de las especies animales del planeta. Por supuesto, esta es una de las mayores capacidades que tenemos debido a que nos permite comunicarnos y organizarnos con muchas otras personas. Y esencialmente la civilización actual va a depender de nuestra capacidad para comunicarnos y del lenguaje que podemos desarrollar. Si nosotros analizáramos de dónde aparece específicamente el cerebro, veríamos que primero que nada en la mayoría de las personas las estructuras cerebrales encargadas del lenguaje van a estar en el hemisferio cerebral dominante. Para la mayoría de las personas que somos diéstras va a estar en el hemisferio cerebral izquierdo, es decir, contralateral. Sin embargo, vamos a tener que las personas zurdas van a tener usualmente estas estructuras en el hemisferio cerebral derecho. Hay una pequeña subpoblación de personas en las cuales está del mismo lado que su, es decir, si son zurdos está del lado izquierdo y son diestros del lado derecho. Sin embargo, en la gran mayoría de las personas va a ser el hemisferio cerebral contralateral y el hemisferio no dominante, es decir, en los diestros el hemisferio derecho y en los zurdos el hemisferio izquierdo. El hemisferio usualmente es lo que le va a proveer a esa persona la capacidad de comprender la parte emocional del lenguaje y por supuesto también emitir este lenguaje de manera más emocional. Ahora, las estructuras que estamos por ver van a tener un contacto cercano con otras partes del cerebro, por supuesto. Por ejemplo, hipocampo evidentemente va a estar muy, va a estar íntimamente relacionado con la memoria y la capacidad de recordar. Entonces, por supuesto, va a estar conectado con el hipocampo. Y ya platicábamos, el lenguaje usualmente va a tener una connotación emocional. Entonces, va a estar conectado a diferentes estructuras del sistema límbico que hemos visto ya en otros videos. Y a pesar de que lo que vamos a mostrar aquí es verdad, en la actualidad ya hay modelos incluso más complejos. Esta es una simplificación de cómo funciona el lenguaje en el cerebro, en el cual hay toda una vía ventral y una vía dorsal que incluye otras áreas diferentes. Pero lo tradicional y lo más sencillo es, nosotros vamos a tener, por supuesto, en el cerebro, en la parte motora, va a haber una estructura que se encarga de toda la parte motora del lenguaje. Que este es, por supuesto, el área de broca. Entonces, si nosotros queremos mover la lengua, la boca, la mandíbula, la glótis, etcétera, va a ser el área de broca la que planea los movimientos que se van a realizar más adelante. Por otro lado, vamos a tener justamente en lóbulo temporal, aquí ya sabemos que llega toda la información auditiva. Entonces, muy cerquita del área de la corte cerebral auditiva primaria, vamos a encontrar el área de bernique. Que el área de bernique va a ser justamente un área de asociación. Es decir, justamente va a permitir que esos sonidos que están llegando a nuestro cerebro podamos darle un significado o entender un significado de lo que nos están diciendo. El área de bernique, a pesar de que se encuentra en el área auditiva, vamos a ver un poquito más adelante, que puede integrar también otros tipos de comunicación para que sea comprendida más adelante. Y evidentemente estas dos áreas, el área de bernique y el área de broca, van a tener que estar súper conectadas. ¿Por qué? Yo tengo que escuchar lo que me dicen, de ahí interpretarlo, por supuesto, y generar una respuesta motora en este caso. Entonces, yo escucho que alguien me está hablando, me dice hola, mi área de bernique me dice, hey, te están saludando, manda la señal al área de broca. Y el área de broca hace todos los movimientos para que yo también pueda decir hola. Además, cuando yo digo hola, también el área de bernique puede escucharlo y decir, ok, lo dije bien, está perfecto. O, ¿sabes qué? Te equivocaste porque estabas muy nervioso, porque la persona te intimida. O te gusta y dijiste hola, entonces corrígelo porque no lo dijiste bien. Entonces, el área de bernique no solamente va a interpretar el lenguaje de otras personas, sino que también va a interpretar o va a percibir como yo estoy produciendo mi propio lenguaje y me permite corregirlo. Esta conexión que tenemos entre el área de bernique y broca va a ser el fascículo arqueado. Y entonces pueden ver que básicamente va a arquear alrededor de la cisura lateral o también cisura de silvio o surco de silvio. Y entonces va a darle la vuelta y va a comunicar directamente con el área de broca. Y puede notar aquí pegadito justamente a este fascículo arqueado una cosa que se llama giro angular que ahorita vamos a platicar, pero que esencialmente le permite más flexibilidad a este sistema en cuanto a las modalidades que comprende o que integra dentro de nuestra comprensión del lenguaje. Entonces, tenemos una vez más nuestro cerebro. Por acá estaría el área de bernique, por acá estaría el área de broca. Aquí estaría el fascículo arqueado. Justamente ya contamos que dándole la vuelta a esta cisura o surco lateral. Y entonces cuando alguien nos habla, el área de bernique, que es el área de brocman 22, usualmente corresponde a eso, nos va a permitir escuchar y comprender esa información auditiva, en este caso para empezar, que nosotros estamos percibiendo. Una vez que la percibimos, vamos a comunicarnos a través del fascículo arqueado con el área de broca, que usualmente es el área de brocman 44 y 45, que nos permite justamente emitir los sonidos, por supuesto, que necesitamos dar para responder, o además de los sonidos, otro tipo de movimientos para responder a lo que nosotros estamos escuchando o lo que nosotros estamos percibiendo. Es decir, esta área de broca 44 y 45, que es 44 y 45 de nuevo es el área de brocman, puede comunicarse con las cortezas motoras primarias. De nuevo, para que yo mueva la boca, la lengua, el diafragma, etc. y yo hable, o también podría mandar la información motora a la mano para que yo escribiera, que es lo que ahora quiero estar contestando a la persona que me está hablando. Y así como yo puedo a través del área de broca y las otras áreas de la corteza motora, escribir, hablar y demás, por supuesto, también voy a poder leer. Y evidentemente la información visual va a llegar a la corteza occipital y usualmente a las cortezas de 7, 18 y 19 de brocman, o a las áreas de 7, 18 y 19 de brocman. Esto me permite leer, interpretar lo que, tener todos estos estímulos visuales y esta se va a mandar al giro justamente que estábamos platicando, que va a ser el giro angular a esta área de bernique para que sea comprendido lo que yo estoy leyendo y pueda de nuevo despertar esta respuesta motora apropiada a lo que yo estoy leyendo. Por ejemplo, si yo estuviera leyendo en voz alta, la información visual llega a la corteza occipital, de ahí se manda por giro angular a área de bernique, se interpreta que es lo que yo estoy leyendo y de ahí de bernique se manda por fascículo arqueado hacia el área de broca y el área de broca hace que yo lea en voz alta. De nuevo, este es un modelo súper simplificado, hay muchos más componentes y de pronto hay más interacciones, pero esta es como la versión simplificada de cómo va a funcionar nuestro lenguaje. Y esto nos lleva, por supuesto, a cuando nosotros tenemos una lesión de estas áreas, vamos a tener un proceso conocido como afasia. Y esta afasia, que son alteraciones en el lenguaje, pueden ser de cada una de las estructuras que nosotros tenemos implicadas en el lenguaje. Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, un infarto cerebral en el hemisferio izquierdo, en el área de broca, es decir, esta área de aquí va a desaparecer, ¿qué es lo que va a suceder? Cuando yo escuche algo, por supuesto, lo voy a entender bien, entonces puedo comprender el lenguaje porque el área de comprensión está intacta, puedo mandar qué respuesta quiero dar, sin embargo, la parte que se encarga de dar la respuesta no está funcionando. Entonces, no puedo producir lenguaje, voy a tener un lenguaje no fluido, casi no salen las palabras de mí, me cuesta mucho trabajo hacer los movimientos, ya sea escritos, hablados o demás para contestar. Este paciente, por supuesto, no repite, es decir, si yo le digo, diga perro, entiende que yo quiero que diga perro, pero no es capaz de decir perro. Esta es, de nuevo, una afasia de broca o también una afasia motora o afasia de emisión. Este paciente no puede leer en voz alta, es decir, si yo le digo, lea este texto y estas palabras, puede comprender las palabras, pero, de nuevo, no puede emitir las palabras o generar las palabras que está leyendo y no puede escribir, no puede generar el movimiento para poder escribir lo que quisiera decir. Todos los demás procesos, como pueden notar, están conservados en un paciente que tiene afasia de broca o afasia motora o afasia de emisión. Número dos, afasia de Wernicke, es decir, ahora esta área de acá, justo en el óvulo temporal, un área auditiva de asociación, va a estar dañada. Ahora, ¿qué sucede aquí? Cuando yo le hablo a ese paciente, ese paciente no comprende el lenguaje, es decir, no está entendiendo lo que yo le estoy diciendo, porque no hay la parte del cerebro que interpretaba las palabras y los sonidos que escucha esa persona. Por supuesto, no repite, es decir, si yo le digo, diga perro, no me está entendiendo ni siquiera la instrucción de diga perro, no puede repetir, no puede leer y no puede escribir, y aquí es ni siquiera puede entender lo que está leyendo o escribiendo, porque la parte que daba significado al lenguaje no está funcionando. Ahora, el paciente puede producir lenguaje, muchas veces estos pacientes hablan y hablan y hablan, tienen lenguaje fluido, sin embargo, este lenguaje es incorrecto, una cosa que se conoce como paralalia. Es decir, va a estar lanzando palabras como al aire, no significa nada o casi no tienen significado, pero el paciente no logra escuchar lo que dice y interpretarlo, aunque el sonido, por supuesto, llega a su oído y al cerebro, no entiende lo que él mismo está diciendo y entonces, de nuevo, carece de significado las palabras que salen de ese paciente. Entonces, tienen paralalia en esta afasia de Wernicke o afasia sensitiva, de nuevo, porque está justo alterado la parte del cerebro que le da significado al lenguaje cuando lo escucha el paciente. Pueden tener también una afasia de conducción, es decir, el área de Wernicke está bien, el área de Broca está bien, el problema es la que conecta una con otra y ese es, por supuesto, el fascículo arqueado. Entonces, cuando tenemos destrucción del fascículo arqueado, por supuesto, el paciente comprende el lenguaje. Si yo le hablo, sabe que yo soy el Dr. Marco, que yo lo voy a revisar, que yo lo que sea. El paciente puede producir lenguaje y de nuevo está saliendo de su boca y de la parte motora todo el lenguaje que necesite. El gran problema es que una vez más tiene paralalia porque lo que sale del lenguaje que él produce no puede comunicarse de Wernicke a Broca. Es decir, a pesar de que puede entender lo que está diciendo, no puede hacer o no puede tener esta relación entre lo que escucha que está diciendo y lo que realmente está diciendo. Por supuesto, también es un paciente que no puede repetir. Por más que entienda lo que yo le digo, no está llegando la señal de lo que yo le digo a la parte que tiene que generar el sonido, no puede leer en voz alta y no puede escribir el paciente debido a que una vez más no entiende qué es lo que está emitiendo o qué es lo que está diciendo. Finalmente vamos a tener la fascia global, que por supuesto es una lesión mucho más grande que puede abarcar o que tiene que abarcar desde áreas frontales, temporales y por supuesto también por donde pasa el fascículo arqueado. Y aquí tenemos que hay una destrucción de todas las estructuras, Wernicke, fascículo arqueado y área de Broca. Y este es un paciente por supuesto que no puede hacer nada, no puede producir lenguaje, no comprende el lenguaje, no repite, no lee y no escribe. Es por supuesto la fascia más completa en el sentido de que se pierden más estructuras cerebrales y que el paciente queda más incomunicado todavía. De nuevo, esta es una versión que está bastante, bastante simplificada, pero que nos permite ir entendiendo cómo opera el lenguaje dentro de nuestro cerebro y por supuesto de aquí estudiarlo con mucha más profundidad, utilizando en parte las referencias que les dejo aquí para estudiar con más detalle. Y por supuesto también quiero dedicar este video a algunos de los miembros del canal que nos apoyan con una donación mensual de 1 o de 2 dólares para hacer este tipo de videos. Y por supuesto estos miembros pueden ver los videos antes sin comerciales y pueden decidir qué temas vamos a cubrir en el canal. Entonces este video en particular se dedicó a Carlos Prince, Ferdinand Fernández, Yami Pascasio, Olga Hernández, Gelacio García, Doctora Miliz, Laura Elena Barojas, Alex Kass, Bonnie Araf, Alicia Pereira, Enrique Segarra, Sandy Oliva, Hernán Gustavo, Javier Mejía, Gilberto Argueta, Gustavo Francioli, Cindy Magaña Bobadilla, Luis Ernesto Peraza, Doctora Suana Vidal, Mike Ángelo, Grevy Núñez y María Isabel. Muchísimas gracias por el apoyo que nos brindan cada mes. Con esto ahora sí terminamos y como siempre, ayudanos a cambiar el mundo, compartan la información. Gracias por ver el video.